Grande y poderoso es nuestro Dios, aleluya, bendecido sea el Señor, una noche maravillosa para hablar del Señor en esta hora, llevar palabra de vida, palabra que convierte, alabado sea el Señor, y tenemos verdad sobre nuestros lomos, que el Señor le ha puesto la reconciliación, el Ministerio de la Reconciliación, que es lo que te traemos, palabra de vida, para que te muevas, cambie tu vida y te reconcilie con tu Creador, porque las cosas están bien difíciles, alabado sea el Señor, y el deseado de las naciones viene pronto, y no es un cuento ni son historias, en la Biblia está plasmada, alabado sea el Señor, vamos para que nuestra hermana capellana y pastora Marisa Alvaradero, de los anuncios correspondientes de esta hora y los saludo, alabado sea el Señor. Amén, Dios le bendiga nuevamente, damos gloria, honra al Señor, estar nuevamente a través de estos medios, gloria a Jesús, de faro de santidad, saludamos al Pastor Pedro de Jesús, a su familia, gloria a Dios, a todos los programadores, gloria a Jesús, a los técnicos, gloria a Dios, saludamos a la iglesia más feliz del mundo, gloria a Jesús, la cual estamos allí, ¿verdad? congregándonos, gloria a Jesús, aleluya, con nuestros amados pastores Daniel Delgado y Tachaira Borges, así que le hacemos una invitación, gloria a Jesús, que miércoles tras miércoles, gloria a Jesús, aleluya, le hacemos a través de estos medios, a todos aquellos que quieran ser partícipes de esta organización, capellanes, ¿verdad? gloria a Jesús, transformado por su gracia, gloria al Señor, así que sabemos, ¿verdad? que el trabajo del Señor no es en vano, gloria al Señor, aleluya, así que tenemos una organización maravillosa, usted puede entrar ya mismo a nuestro hermano Tomás, ¿verdad? la edad, gloria a Jesús, la página web, donde usted puede entrar allí, ver todas las actividades que esta asociación está haciendo a cabo, y si usted quiere ser parte de ella, puede llamarnos al 787-414-6719, también nos puede llamar al 787-342-0088, gloria a Jesús, también nuestro hermano Tomás tiene su número telefónico, que usted puede también comunicarse con él, y él mismo ya mismo le dará su número telefónico, también tenemos una representación de capellanes en la Florida, gloria a Dios, que si usted vive allá, gloria a Jesús, puede ser parte de esa organización, allí se encuentran nuestros hermanos Jesse y Christopher Mateo, gloria a Dios, usted puede llamarlo al 954-446-3060, 954-882-2377, sea parte de esta bendición que Dios tiene para usted y para su familia. Aleluya, eso es así, pastora Marisa, queremos también saludar al pastor Flanking Guzmán y Lili Rivera, que también son pastores y capellanes allá, Sandra y Ricky Germán, que son ellas pastoras y están allá, ¿verdad?, haciendo lo propio, llevándole la palabra a las almas que están en necesidad, y ella también está próxima a graduarse, hay un grupo que viene desde la Florida para estar con nosotros el 26 de este mes, que cae sábado, tenemos nuestra graduación, y hay un número de capellanes, estudiantes que se van a graduar y van a formar parte de nuestra asociación de capellanes voluntarios, alabado sea el Señor, bendito sea la gloria del Señor, tenemos también saludos para los confinados, todos los capellanes, ¿verdad?, aparte de nuestra asociación, porque todos también hacemos una labor encomiable, hay muchos, ¿verdad?, que están yendo a las cárceles, no obstante en estos tiempos está un poco difícil por la pandemia, pero el Señor siempre abre puertas para que su palabra siga fluyendo de una forma o de otra, porque nuestro Dios es maravilloso, también a todos los confinados, alabado sea el Señor, que aunque estén allí recluidos, sabemos que la palabra es liberta, alabado sea el Señor, la palabra es pan de vida y es real, alabado sea el Señor, le damos saludos a nuestros pastores también, que los amamos mucho, y sé que ellos están sintonizando el programa en esta hora, y a todos nuestros hermanos de la iglesia, una puerta, un camino, la iglesia más feliz, amén, y no es porque no tengamos problemas, sino porque Cristo es el centro de nuestras vidas, aleluya, y así, ¿verdad?, todo el que está allí, estamos como familia, le hacemos una invitación, si usted no tiene una iglesia donde pueda congregarse, estamos allí en la carretera 848 de San Jos, 1.5, y allí estamos, ¿verdad?, con los brazos abiertos para recibirles conjuntamente con los pastores y nuestra amada congregación, bendito sea el Señor. Queremos, ¿verdad?, darle las gracias a ustedes por sintonizarnos en esta hora, y esperamos que aquellos que están apartados puedan reconciliarse en esta noche, porque los tiempos tan malos, tan difíciles, y nuestro Señor a través de los tiempos, Maritza, a través de los profetas, a través de diferentes personas, dieron testimonio de que Él venía, de que Él viene, y todo ha sido avisado con tiempo, porque nuestro Señor avisa siempre, Él siempre da, ¿verdad?, la oportunidad a aquellos que están apartados a que vengan a los caminos de Él, a la voz del Señor, bendito sea la gloria del Señor. Es así, en la Biblia de Noé, estuvo predicando 120 años, antes que cayera el diluvio, porque la gente tuviera tiempo para arrepentirse. Amén, y no creían. Y no creían. Gloria a Jesús. Tristemente. Y estamos en los tiempos de Noé, que está aconteciendo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y eso da indicación de que el Rey de Reyes y Señor de señores viene por nosotros. Y Maritza, solamente hay que mirar alrededor de lo que está pasando, si las personas, ¿verdad?, tal vez tienen duda o no, creen o creen que son cuentos, y combinen y comparen todo lo que está a su alrededor, día a día, lo que está pasando, los crímenes, padres matando a los hijos, viceversa, mujeres que están siendo asesinadas, y tantas cosas señalen los cielos, hay pandemia, hay diferentes situaciones del tiempo, ¿verdad?, y todo eso está plasmado en la palabra, que es infalible, no falla, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Y es importante que usted nos llame a 654-7300. No pierda el tiempo en el sentido de llamar tarde, cuando ya el programa está a filo de terminar, amado, porque a veces se pueden quedar esas peticiones. Amén, amén. Orar, llame temprano a esta hora al 654-7300. Alabado sea la gloria al Señor. Tenemos nuestro hermano Eliseo Meléndez, va a coger su llamada. Sí, Señor. Él va a orar por usted, y si usted quiere reconciliarse con Cristo, ese es el día que Dios ha hecho para que usted dé ese paso de fe. No espere a más tarde, no lo deje para mañana, que quizá el día de mañana no llegue a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y venga hoy el Señor y usted se quede. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los mismos ángeles que están en el cielo. Y como están las cosas, las profecías están cumplidas, solo falta nada. Nada. Y el que ha de venir, vendrá. Aleluya. Como ladrón en la noche. Así que usted no sabe cómo el ladrón va a llegar a su casa, ni qué día, ni a qué hora. Amén. Pero usted tiene que estar preparado. Sí, Señor. Así que nosotros tenemos que ya estar preparados para ese día importante cuando nos encontremos con nuestro Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Señores, en las nubes. Usted está preparado. Prepárate que Cristo viene. Gloria a Jesús. Hoy es el día. Gloria al Señor para que usted dé ese paso de fe. Sí, Señor. Aleluya. Cabe a 654-7300. Ese es el teléfono de la bendición. Gloria a Dios. Y en esta noche, Gloria a Dios, si usted nos quiere acompañar, tiene una vida a su lado, vayamos al libro de Corintios. La segunda carta de los Corintios. Gloria a Jesús. Aleluya. Capítulo 1, versículo del 3 al 4. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Padre, gracias por estar en tus palabras. Sí, Señor. Aleluya. Esta noche vamos a exponer, Padre, a través de estos medios, cual usted ha abierto puertas, Padre amado, para poder llevar esta palabra a cada oyente, a cada televidente, Padre amado. Y esta palabra ha sido enviada, Padre, en esta hora, para que haga, Señor, el efecto que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, Señor. Que esta palabra sane, esta palabra liberta, esta palabra transforma, Padre amado. La ponemos en tus manos, Señor de los cielos, Padre. Abre los oídos espirituales y el corazón de cada vida para que pueda recibir esta tu palabra en esta hora, Padre amado. Que sean, Señor, oidores de tu palabra, hacedores de ella, Padre amado Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Cuando leía esta palabra, hermano Tomás, gloria a Dios, y comencé a leerla. Gloria a Jesús. Y decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Veía que primeramente vemos ahí que cuando hablamos de bendito sea el Señor, estamos dándole gloria a Dios primeramente, porque reconocemos, gloria a Jesús, la grandeza de nuestro Dios. Reconocemos cuán grande es Dios en nuestras vidas, amados. Gloria a Jesús. Porque está hablando del Padre. Está hablando de nuestro Dios. Aleluya. Está hablando de la misericordia que Dios tiene, gloria a Jesús, porque es un Padre de consolación, gloria a Jesús. Amén. Y cuando hablamos de consolación, es animar a otros cuando atraviesan por situaciones difíciles. No es condenarlo, no es señalarlo, no es, gloria a Jesús, animar a esa vida, gloria a Dios, que está pasando por esas situaciones que cada uno de nosotros pasamos. Porque dice la palabra que en este mundo tendremos aflicción, tendremos prueba, tendremos lucha, tendremos batalla, eso no va a cesar hasta que el Rey de Reyes y el Señor de señores venga a buscar una iglesia transformada, sin mancha y sin arruga. Aleluya. El Dios de los cielos, gloria a Jesús, nos ha dejado una persona bien importante para nuestra vida, gloria al Señor. Aleluya. Y esa persona nos consuela. Y esa persona, gloria a Jesús, fíjese lo interesante de esto, que cuando nuestro Señor Jesucristo había terminado su trabajo en la tierra, le dijo a los discípulos que no iba a dejarlo solo. Fíjese la preocupación de nuestro Cristo, aún cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Gloria a Dios. Yo no los voy a abandonar. Yo he rogado al Padre para que le envíe un consolador. Para que le envíe esa persona que nos va a ayudar, gloria a Jesús, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, gloria a Jesús. Aleluya. Y ese consolador que nos dejó el Padre y envió para ese tiempo, para los discípulos, gloria a Jesús, en ese día fue derramado sobre ellos, gloria a Jesús. Y ese paracleto, como muchos lo llaman, es uno que ha sido llamado a estar al lado del otro, gloria a Jesús. Jesús es el consejero, es aquel que nos va a apoyar en medio de lo que nosotros necesitamos. Fíjese que es uno que va a estar a nuestro lado, hermano Tomás. Es uno que nos va a dar esos consejos que nosotros necesitamos y a uno de esos consejos nos va a apoyar en medio de la situación que nosotros estemos pasando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero importante, gloria al Señor, que nosotros aprendamos cuál es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Porque Él es el que nos va a consolar. El tema es el que consuela. Gloria a Jesús. Tu amigo quizá en un momento dado te puede consolar. Tu mamá en un momento dado te puede consolar. Amén. Pero quizá ese consuelo no es lo mismo, como, gloria a Dios, que el consuelo que te puede dar el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, gloria a Dios, como dije, va a estar a tu lado. Sí, Señor. Gloria a Dios, porque en el tiempo antiguo, hermano Tomás, el Espíritu Santo venía sobre la persona en un momento dado y luego se iba. Gloria a Jesús, ¿verdad? Se apartaba. Pero cuando vino Cristo, gloria a Dios, y dio su vida, y se fue, nos dejó el Consolador, paracleto, para que estuviera en nosotros y con nosotros. Amén. Y ese que es bello y hermoso es saber que tenemos a alguien que nos va a animar. Sí, Señor. A alguien que nos va a aconsejar. A alguien, gloria a Dios, que nos va a apoyar en medio de la necesidad que nosotros tengamos. Gloria al Señor, que no vamos a estar solos, que va a estar a Él guiándonos. Gloria a Jesús, a toda verdad, a toda justicia. Es el que va a obrar para darnos paz. Es el que va a obrar para darnos ese amor. Es el que va a obrar para darnos ese gozo. Es el que nos va a consolar. Santo. Gloria a Dios, en todo momento, aún en nuestro corazón y aún en nuestra mente. Porque acuérdense que esta mente va a ser atacada continuamente por el enemigo, hermano Tomás. Amén. Y vamos a estar siempre con esos ataques del enemigo constantemente. Amén. Y por eso es que ese Consolador es importante para nuestras vidas, hermano Tomás. Aleluya. Y hermana Marisa, mira qué bonito que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Vemos como Dios se identifica como Padre en nuestras vidas. Y vemos como Él permitió que su Hijo viniera, se sacrificara por nosotros, alabado sea el Señor, demostrando la relación entre un Padre y un Hijo, por amor, alabado sea el Señor. Y ese mismo amor es el que Él tiene para con nosotros en este tiempo, para los que nos hemos acercado a Él, hemos aceptado y hemos reconocido que Él es el Todopoderoso Dios y que nosotros somos meros pecadores. Y fíjense qué interesante, dice que consular significa aliviar la pena o la aflicción de alguien. Y para nosotros aliviar la aflicción de otros, debemos ser misericordiosos. Pero la misericordia no viene de parte de nosotros, tiene que ser injertada, implantada por el Espíritu Santo, que es el que pone en nosotros tanto el hacer como el hacer. Y está yo meditando hoy en mi cuarto, que Dios es tan y tan bueno, que aquí mismo, que se predica la palabra, no hay excusa para los que todavía no se han acercado a Cristo, que hay personas aquí que predican, que Dios lo ha tocado, que han sido limpios con la sangre preciosa de Jesucristo, que vienen aquí dejando su hogar, la comodidad de su casa. Muchos viven lejos de este lugar y sin embargo vienen con ese gozo, y vienen con esa alegría a traer palabra de vida para tu vida en esta noche y durante todo el día. Hay programadores que están en la madrugada, programadores que viven lejos, tienen que viajar en las noches con ese peligro, porque sabemos cómo están las cosas y ellos no lo toman en cuenta porque ellos saben quién lo está dirigiendo, ellos saben para quién ellos están trabajando y ellos saben que ese sacrificio vale la pena, porque el sacrificio más grande lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. O sea que en este mismo momento y en todo el transcurso de tu vida, tú no tienes excusa porque estás siendo bombardeado con esa palabra de vida constantemente. Hay un grupo de personas que han sido lavados con la sangre de Cristo, que no empiece por lo que estemos pasando porque no nos vamos a sentar aquí a decirte que el Evangelio es una cosa, que tú vas a tener ganancia, que el Evangelio es una cosa, que tú no tienes vituperio, no tienes problema, al contrario, se te incrementan los problemas, porque a la vez que tú pasas a ser hijo de Dios, el enemigo te va a atacar con más furia, porque ese es el trabajo de él, él no quiere que tú te acerques a Dios ahora mismo, quizás tú estás pensando, voy a llamar y tiene una batalla en tu mente que te dice, te susurra, no llames nada, no llames nada, ¿para qué tú vas a llamar? Si eso es siempre lo mismo, tú vas a estar en la misma condición, mentira del diablo, alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios nos retorna vacía. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo, tiene un momento cuando las cosas se cumplen, las cosas no se cumplen cuando nosotros queremos, se cumplen cuando Él quiera para que no haya problema, para que lo que Él nos va a dar sea de beneficio a nosotros, porque imagínate que todo lo que nosotros deseáramos el Señor nos lo diera, que quizás va a ser contraproducente en nuestras vidas, nos va a traer problemas, nos va a dejar de tantas cosas que Dios quiere que nosotros nos las acerquemos. Y qué bueno, ¿verdad?, que hay un grupo que hemos aprendido a consolar, los capellanes que hemos aprendido, hemos sido adiestrados para llevar esa consolación, porque primeramente fuimos consolados, porque nosotros también hemos pasado por vituperios, situaciones, enfermedades, cuántas cosas, pastora, nos hemos pasado, pero nos hemos arraigado, nos hemos agarrado al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, hablando espiritualmente, y Él nunca nos ha fallado, nunca nos ha fallado, siempre se ha mantenido ahí firme, los que fallamos somos nosotros, y aún así Él no nos falla, Él es fiel para con nosotros, por eso es importante que nosotros pongamos en balanza, si realmente la vida que llevamos nos está llevando a una vida de provecho, una vida donde nosotros vamos a vivir eternamente, porque todo es pasajero, lo que no es espiritual, la palabra permanece en nuestros corazones, y nos dirija, nos va llevando hacia la gloria, alabado sea el Señor, y mucha gente, ¿verdad?, dice, no, yo no voy a convertirme, porque no es el tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer, estás en un peligro, porque el Señor puede venir en cualquier momento, y la pastora estaba hablando en el día de Noé, Noé estaba predicándole a esa gente, diciéndoles que venía un diluvio, que cambiaran su forma de ser, que se convirtieran, y ellos, no, lo que hacían era burlarse, y así hay muchos que se están burlando, diciendo, esa gente son unos locos, lo que ellos están hablando, eso es inventado, eso no puede pasar, y para nosotros, lo que es locura, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, y nosotros no nos avergonzamos, alabado sea el Señor, de esta palabra, porque nosotros sabemos en quien confiamos, alabado sea el Señor, y es triste que en el momento en que suena esa trompeta, alabado sea la gloria del Señor, tú te quedes, y digas, wow, tantas veces, que aquellos locos, como nos dicen, nos predicaron, días completos, yo oía lo mismo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y a mí no me interesaba, alabado sea el Señor, y hay una anécdota, bien, bien importante, y es de Lázaro, que comía en las migajas del rey, que Lázaro murió y fue al seno de Abraham, y fue al lugar de tormento, y él quería que sus hermanos, Lázaro, le predicara, y el Señor que le dijo, que los profetas estuvo, profetas que le predicaron, y gente que le predicaron, y la palabra, y nunca, nunca, este, miraron hacia el Señor, nunca entregaron sus vidas, y ahora él quería que Lázaro, por lo menos, porque era un lugar de tormento, le mojara un poquito, y se lo pusiera en la lengua, alabado sea el Señor, amado, y así va a pasar con mucho, van a querer y no van a poder, alabado sea el Señor, eso es triste, gloria al Señor, gloria a Dios, por eso es que esta noche, gloria a Jesús, le invitamos, a que entregue tu vida, gloria al Señor, alo de corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, porque la salvación, amado, es individual, nosotros no podemos obligarte, gloria a Jesús, no obligamos a nadie, verdaderamente estamos aquí, porque amamos las almas, porque Cristo ama las almas, porque Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, gloria a Jesús, y Dios nos está diciendo, ustedes van a pasar por pruebas, ustedes van a pasar por tribulaciones, pero yo los voy a consolar, yo los voy a consolar, yo voy a estar ahí con ustedes, en todo momento, hasta el fin de los tiempos, nos dice la palabra del Señor, para que nosotros pasamos por todas estas tribulaciones, para cuando lleguen otros, nosotros podamos tenerles una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, decirles, yo pasé por ahí, yo te entiendo, lo que tú estás pasando, gloria al Señor, pero sabe que hay una esperanza, gloria a Jesús, una esperanza que tocó mi vida, una esperanza que cambió mi corazón, una esperanza, gloria a Jesús, que transformó, gloria al Señor, aleluya, toda mi vida, alabado sea en nombre del Señor, me hizo una nueva criatura, y ahora estoy en Cristo Jesús, gloria a Dios, porque Dios, aleluya, miró mi aflicción, miró lo que estaba ocurriendo en mi vida, pero sabe que, yo tuve que acercarme a Dios, gloria a Jesús, porque la palabra dice en Santiago 4, 8, acérquese a Dios, y Él se acercará a ustedes, gloria al Señor, pero si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿cómo Dios se va a acercar a nosotros, si nosotros no le buscamos? gloria a Dios, hay que buscarle, gloria a Jesús, como dice la palabra, buscarle, en tanto, que está cercano, llamarle, tanto que está lejano, gloria al Señor, en momento, gloria a Dios, aleluya, de acercarnos al Consolador, en momento, gloria al Señor, al Señor, perdón, de dejar nuestra carga, aquel que puede llevar nuestra carga, porque su carga era ligera, amado, gloria al Señor, para nuestra vida, gloria a Dios, y Él nos está pidiendo, gloria a Jesús, aleluya, en estos momentos, poderoso Dios, nos está diciendo, yo te puedo consolar, sí, Señor, yo puedo consolarte, para que tú aprendas a consolar a otro, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus problemas, gloria a Dios, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, gloria a Jesús, tú no estás solo, hermanos, dicen Isaías 41, 10, no temas, es lo primero que te está diciendo el Señor, no temas, sí, Señor, aleluya, porque yo estoy contigo, está diciendo el Señor, yo estoy contigo, tú no tienes que temer, gloria al Señor, nos dice aún más, no desmayes, porque ha de desmayar, porque te vas a sentir débil, porque te vas a sentir desanimado, porque vas a perder la esperanza, si yo estoy contigo, todos los días de mi vida, gloria al Dios, porque yo soy tu Dios, Señor, yo estoy diciendo, yo soy tu Dios, el Dios que te consuela, el Dios, aleluya, que te da la fortaleza, el Dios, gloria a Dios, que día a día, te habla tu vida a través de la palabra, a través de la programación, a través de todo lo que trae, cada uno de los programadores, que pasan por aquí, gloria a Dios, te trae una palabra de fortaleza, te trae una palabra de esperanza, gloria al Señor, y aún más te dice que te esfuerzo, si el Señor nos da la fuerza, para que nosotros podamos, a seguir hacia adelante, gloria a Dios, envía esa palabra poderosa, aleluya, para poder que consolar, gloria a Dios, para esta vida, siempre te ayudaré, si Señor, cuál es la excusa de nosotros, si el Señor nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, gloria a Jesús, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, te dará la provisión necesaria, gloria a Jesús, por la diestra de mi justicia, en otras palabras, te está diciendo, hay protección divina, sí Señor, te voy a extender mi mano, de poder, no hay excusa, gloria a Jesús, no hay excusa, ¿cuál excusa es la que nosotros tenemos? los huecos están tapados por todos lados, o sea, no hay por donde uno decir, ¿quién abre los huecos? Amén, nosotros mismos, eso es así, gloria a Dios, nosotros mismos, amados, cuando Dios nos dice, está para ahí, nosotros más rápido, abrimos por ahí, sí Señor, amados, nosotros tenemos que aprender, gloria a Jesús, que hay un Dios más allá, sí Señor, gloria a Dios, aleluya, a veces hacemos nuestro Dios pequeño, y hoy yo le decía, retiro a las damas, fíjense, tenemos un Dios tan grande, que dice la palabra, que la tierra, es el trago de sus pies, Amén, imagínese, el Señor fue de los pies sobre la tierra, mire cuán grande nuestro Dios, que a veces hacemos nuestro Dios tan pequeño, y el problema más grande, que Dios mismo amado, cuando Él nos está diciendo aquí, Él nos consuela en todas nuestras tribunas, sí Señor, aleluya, en todas, gloria al Señor, no te está diciendo una cuanta, te está diciendo que Él te va a consolar, consolar, perdón, en todas, en todas, para que podamos nosotros, consolar, lo que está en cualquier tribulación, y lo lindo es que Él no miente, el hombre es mentiroso, pero Dios no miente, aleluya, el hombre te promete algo, y te dice, te voy a hacer esto, te voy a ayudar en esto, y a la semana, a los tres días, ¿qué es? al otro día ya se ha olvidado, pero Dios no es así, Dios no es así, aleluya, bendito sea el Señor, mire lo que dice Isaías 49, 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de combadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, aleluya, qué palabra gloriosa, esa que seguridad expone nuestro Dios, para que nosotros podamos, ¿verdad?, alinear nuestros pensamientos, y entregarle nuestro corazón a Él, nuestro Dios está misericordioso, que yo debería estar ya, seis pies bajo tierra, y todavía estoy vivito y coleando, por la misericordia, y la consolación de nuestro Dios, por una enfermedad tan grave, aleluya, sea el Señor, que los médicos dicen, que ya yo debería estar, enterraíto y muerto, todavía estoy vivo, y la gloria de mi Dios, aleluya, poderoso, poderoso, es el Señor, gloria a Dios, y me ha añadido, años de vida, como yo no voy a creer, en un Dios tan maravilloso, bendito sea la gloria de Dios, lo que pasa es que tú, muchachos, tú lo que tienes que creer, tú lo que tienes es pensar, que Dios es real, tú lo que tienes que dar una oportunidad, a Cristo en tu vida, para que tú veas la diferencia, porque el que viene a Cristo, no lo echa afuera, y hay un cambio en tu vida, las cosas que hacía antes, tú te vas a sorprender, porque vas a decir, wow, que cambio yo ha dado, tus familiares, en tu trabajo, en diferentes lugares, van a decir, verdaderamente, ha habido un cambio, en esta persona, verdaderamente, eso que dicen, que Dios cambia, y transforma la vida, es real, porque yo conocí a esta persona, que era así, 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 y yo puedo darte el testimonio, que era, este, un tremendo, una persona, tremenda, que tenía, era problemática, etcétera, etcétera, pero ahora, mira como es, alabado sea el Señor, gloria a Dios, una persona, con misericordia, con bondad, una persona, que habla, diferente, alabado sea el Señor, y eso lo hace Dios, bendito sea la gloria, del Señor, precioso es nuestro Dios, gloria a Dios, llámanos, a 654-7306, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, nosotros le dimos, una oportunidad, al Cristo de la gloria, y no nos hemos arrepentido, al contrario, estamos gozosos, estamos alegres, gloria a Jesús, que en el Señor, gozosos, escrito en el libro de la vida, gloria al Señor, y esa misma oportunidad, te la está ofreciendo esta noche, el Cristo de poder, Él no hace excepción de personas, no hace excepción de personas, gloria a Jesús, aleluya, nosotros no somos mejores, gloria a Jesús, para Dios, nuestro hermano Tomás, no es mejor que yo, ni yo mejor que él, el Señor nos mira a ambos, con sus propios ojos, de amor, de textura, gloria al Señor, misericordia, sí Señor, de misericordia, así hace nuestro Dios, hacia ti también, que nos estás viendo, que nos estás oyendo, a través de la gloria, gloria a Dios, te hacemos esta invitación, gloria a Jesús, nuestro Rey te hace la invitación, gloria a Jesús, que le dé una oportunidad a Él, gloria al Señor, para tocar tu corazón, Él es poderoso, para cambiar tu vida, para transformarte, gloria al Señor, aleluya, porque Él te ama, gloria al Señor, y fíjense que la palabra, dice en Isaías 66, 13, como aquel, a quien consuela su madre, así os consolaré yo, a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, gloria a Dios, una madre consuela a su hijo, cuando se golpea, se da un golpe, la mamá, lo abraza, lo apapacha, lo besa, lo acaricia, ahí dice que Él, gloria a Jesús, así os consolaré yo, a vosotros, nos dice el Señor, porque el Señor, al que su hijo ama, gloria a Jesús, aleluya, reprende, pero con amor, porque Dios desea lo mejor, para nosotros, Él nos abraza, gloria a Dios, Él nos corría, nos apapacha, exacto, Él nos apapacha, gloria, aleluya, que bueno es nuestro Dios, gloria a Dios, esa misericordia, que Él tiene, gloria a Jesús, es la misericordia, que quiere mostrarte a ti, para tu vida, gloria a Jesús, Isaías 57, 18 y en adelante, dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a Él, y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos, y ese eres tú, y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré, te sanaré, si tú confiesas tus pecados, y vienen antes de reconociéndote, que eres un pecador, alabado sea el Señor, porque hay, alabado sea el Señor, unas condiciones, para que tú puedas ser recibido, en el seno de nuestro Señor, Jesucristo, que puedas ser borrados tus pecados, y es que tienes, que confesarlos con tu boca, alabado sea el Señor, pero los impíos, son como el mal, en tempestad, que no pueden estarse quietos, no pueden estarse quietos, porque no tienen paz, no pueden estarse quietos, porque los problemas, los agobian, los lomos, están tan cargados, y tan pesados, de tantos problemas, tanta situación, que si como yo voy a pagar esto, como yo voy a hacer aquello, que ese mis hijos, que si esto mire, acérquese a Dios, y déjale todos sus problemas, a Dios, los problemas de sus hijos, de su esposo, de su trabajo, su enfermedad, alabado sea el Señor, él ya se llevó, esas cargas, en la cruz del Calvario, se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, alabado sea el Señor, pero los impíos, son como el mal, en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas, arrojan cieno, cieno es lodo, alabado sea el Señor, y lodo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, es que no puede haber paz, cuando no tienen a Dios, pero no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, se desesperan, alabado sea el Señor, y hay que decirle, que el día malo, nos va a venir a todos, la diferencia es, como, tú vas a bregar, con ese día malo, como tú te vas a conducir, que actuación, tú vas a llevar a cabo, en ese día malo, te vas a echar a morir, si te da una enfermedad, que los médicos dicen, que no hay solución, o te vas a parar en seco, y vas a creerle a Dios, y vas a decir, Señor, aquí yo estoy, yo creo en ti, porque sin fe, es imposible agradar a Dios, y la fe, es el mecanismo, alabado sea el Señor, que te lleva a Cristo, para que Él, en plenitud, pueda revelarse a tu vida, a través del Espíritu Santo, y tú puedas recibir, paz, gozo, que son los frutos del Espíritu, alabado sea el Señor, y esos frutos, valen más que cualquier, dinero del mundo, alabado sea el Señor, porque todo el dinero, se va a acabar, mire hermano, va a llegar la hora, que va a haber dinero, y no va a haber que comprar, y estamos viendo, en estos días, que hay una escasez, de alimentos, estamos viendo, en estos días, que la comida, está tan y tan cara, que lo que antes, usted con 100 pesos, compraba, ahora con dos o tres bolsitas, se le van 100 dólares, la carne, casi no hay, está cara, mire, todo eso, es principio de dolores, eso está registrado, en la Biblia, ese es un plan maléfico, del enemigo, para cortar todo, para que, venga el anticristo, como hombre de paz, que traiga abundancia, para engañar, si fuera necesario, a los escogidos, por eso es que, usted tiene que saber, y leer palabras, y interpretarla, a través del Espíritu Santo, para que no te engañen, porque hay muchos, por ahí, predicando, una palabra, que no es conforme, a lo que está escrito, aquí, alabado sea el Señor, por eso nosotros, no podemos sentar aquí, a decirte, que esto te va a ir bien, que, que, que es maravilloso, si el Señor, nuestro sufrió, alabado sea el Señor, vituperio, a los laceraron, le dieron, le escupieron, lo maltrataron, lo injuriaron, alabado sea el Señor, y él inmudeció, como cordero, al matadero, alabado sea el Señor, como te vamos a decir, que tú no vas a pasar, por situaciones, alabado sea el Señor, nosotros mismos, hemos pasado, por sin número, de situaciones, pero la diferencia, es Cristo, en tu corazón, alabado sea el Señor, y confiar, en Él, sobre todas las cosas, porque nosotros, no caminamos por vista, caminamos por fe, y ese es el problema, que muchos están mirando, y mirando, y mirando, y se agobian, y ponen lo que ven, el peso sobre ellos, y se desesperan, como hizo Pedro, en un momento dado, que estaba caminando, sobre las aguas, y se levantó, una tempestad de viento, y el mar, alabado sea el Señor, embravecido, y quitó la vista del Maestro, y que pasó, se hundió, y así sabemos mucho, alabado sea el Señor, que un momento dado, vamos por situaciones, pasamos por situaciones difíciles, y en vez de embocar el nombre del Señor, doblar rodillas, ponernos a orar, nos ponemos a lamentar, a lamentar, y a quejarnos, y déjame decirte, a Dios no le gusta, a los que se quejan, alabado sea el Señor, el quejoso, Dios no lo mira, con buenos ojos, alabado sea el Señor, bendito sea la gloria de Dios, poderoso Dios, dice la palabra, gloria a Dios, bienaventurado, los que lloran, porque ellos recibirán, consolación, gloria a Jesús, vamos a llorar, claro que sí, gloria a Dios, pero que hermoso, gloria a Jesús, cuando tenemos un Dios, que nos va a consolar, gloria a Dios, aleluya, y siempre va a estar ahí, a nuestro lado, gloria al Señor, en medio de todas las cosas, gloria a Dios, aleluya, así que también tenemos, la palabra que dice, que a la vez, que echan sobre él, sobre Dios, toda su inquietud, porque él se interesa, por nosotros, todas las inquietudes, como decía nuestro hermano Tomás, te las tenemos que poner en Dios, porque él es el que se interesa, por cada uno de nosotros, amados, él no nos va a dejar solos, en medio de todos los sufrimientos, que estamos pasando, él no es injusto, claro que no, gloria al Señor, nuestro Dios, es un Dios justo, nuestro Dios, santo y poderoso, llega siempre a tiempo, nuestro Dios, extiende su mano, para socorrernos, en los momentos de angustia, de dolor, gloria a Dios, aún que pensamos, que estamos solos, no estamos solos, amados, porque hay un Dios, a nuestro lado, que hay momentos, que Dios nos puede dejar, en un momento solo, como le pasó a nuestro Señor, Jesucristo, en ese momento, se sintió solo, en ese momento, se sintió solo, y eso es humano, y eso es humano, exactamente, amados, pero siempre, la palabra, nos trae a memoria, que Dios, estará con nosotros, hasta el fin de los tiempos, gloria a Dios, todos los días, amados, lo que pasa, es que nos olvidamos, de la palabra, gloria a Dios, y la palabra, que nos va a traer, a nosotros, esa convicción, gloria al Señor, a través de quien, del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo, que nos va a traer, a memoria, todas las cosas, de nuestro Señor, Jesucristo, que pasó en la tierra, para decir, acuérdate lo que él pasó, acuérdate de su sufrimiento, acuérdate de su labir, acuérdate, acuérdate que fue golpeado, gloria al Señor, y cuando nosotros, estamos pasando, por esas tribulaciones, esas pruebas, el Señor dice, poco ha pasado, porque más me hicieron a mí, de lo que te hicieron a ti, más padecí yo, que lo que estás padeciendo tú, aguántate, como decía el Señor, a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder, se va a perfeccionar, en tus debilidades, bástate de mí, gloria a Jesús, olvídate lo que está sucediendo, pasando, agárrate de mí, gloria al Señor, de quien nos vamos a agarrar, amados, sino del Señor, no hay otra cosa, y quizás nadie sabe, por lo que tú estás pasando, pero, Cristo sabe, por lo que tú estás pasando, alabados al Señor, y Él no nos va a dejar huérfanos, alabados, Él vino alabado, Él se fue, pero dejó el Consolador, fue a preparar morada, para donde Él está, nosotros también estemos, alabados, y mira lo que dice, alabados, yo siento un gozo, pastora terrible, sí, me siento bien gozoroso, este santo eres Señor, y Jeremías 31, 13 dice, entonces la Virgen, se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos, ese soy yo, juntamente, y cambiaré su lloro, en gozo, y los consolaré, y los alegraré, los alegraré, de su dolor, aleluya, o sea, que Él está pendiente, a todas necesidades, que nosotros podamos pasar, no tenemos que quejarnos, porque Él lo sabe todo, aleluya, Él ve, sus ojos atalayan, toda la tierra, Él es omnisciento, ni potente, alabado sea, todo, alabado sea el Señor, Él todo lo ve, todo lo sabe, sabe lo que nosotros necesitamos, antes del que se lo pidamos, alabado sea la gloria, gloria del Señor, es más, el Señor va un poquito más allá, en Salmo 27, 10, nos dice, aunque mi padre, y mi madre, me dejaran, con todo, Jehová, me recogerá, eso es así, gloria a Dios, aunque mi padre, y mi madre, me dejaran, gloria a Dios, con todo, Jehová, me recogerá, gloria al Señor, fíjense que hermosa, ese Salmo 27, 10, que el Señor nos está hablando, no importa quien te pueda dejar, pero sabe que, Dios nunca te va a dejar, Dios siempre va a estar ahí a tu lado, Dios siempre te va a consolar, Dios siempre va a extender la mano de misericordia, sobre tu vida, sobre lo tuyo, gloria a Dios, pero te tiene que acercar a Dios, tiene que venir donde el Maestro, tiene que venir a donde está el Rey de Reyes, el Señor de señores, gloria al Señor, quizás piense, no, yo lo dejo para mañana, hoy no, o lo dejo después, que me resuelvan los problemas, los problemas siempre van a estar, amados, amén, gloria, los problemas siempre van a estar ahí, sean problemas financieros, sean problemas de enfermedad, sean problemas familiares, sean problemas en el trabajo, y si no hay problemas, hay algo malo, algo no está funcionando bien, algo no está funcionando bien, sí, porque que nos den la fórmula, algo que tienes tú, que el enemigo no quiere, amén, porque no hay nada interesante, entonces en tu vida, sí, señor, aleluya, cuando hay algo interesante, en nuestra vida, el enemigo, gloria a Jesús, va a tratar de oponerse, gloria a Dios, todo el tiempo, para lo que él sabe, de lo que Dios va a levantar, y va a hacer con esa vida, gloria a Dios, y siempre va a estar el enemigo, tratando de oponerse, a que no, el que no se haga realidad, lo que Dios tiene para tu vida, aleluya, depende de ti, gloria a Jesús, depende de ti, amado, Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti, persevera, porque en ti ha confiado, confiar en Jehová, perpetuamente, eso no quiere decir, un ratito sí, otro no, o tal vez, o un día Dios, te hizo algo bueno para ti, y al otro día, porque no salió como tú querías, pues ya dejaste de confiar, alabado sea el Señor, confiar en Jehová, perpetuamente, porque en Jehová, el Señor está la fortaleza, de los siglos, bendecido sea nuestro Señor, aleluya, alabado sea el Señor, te estamos dando palabra, eso es lo que hace falta, palabra, mira que en el Salmo 34, Salmo 100, sí, perdón, Salmo 34, 6, nos dice el Señor, este pobre, clamó, sí, Señor, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, no dice 2 o 3, dice que clamó, clama a mí, y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas, ocultas, que tú no conoces, gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, dice que le oyó, que le oyó, Jehová le oyó, y dice que lo libró, de todas sus angustias, no de 2 o 3, y le dejó 2 o 3 angustias, no dice que lo libró, de todas, de todas, sus angustias, así que cuando nosotros, clamamos a Dios, el oído de Jehová, está atento a tu clamor, el oído de Jehová, dice espérate que yo estoy oyendo, a mi siervo, a mi sierva, deja prestar el oído, que es lo que él está clamando, gloria al Señor, y después dice, voy a librar a mi siervo, de toda opresión, voy a librar a mi siervo, de romperle todas esas canetenas, todas esas ataduras, lo voy a hacer libre, porque él está clamando, gloria a Dios, y está creyendo en mí, gloria a Dios, el Dios que nosotros le servimos, gloria al Señor, es el sol de justicia, la pastora, que sale para todos, pero en nosotros permanece, porque lo hemos aceptado, aleluya, él que alumbra nuestras vidas, la va a hacer el Señor, y dice Apocalipsis, buenísimo, dice Apocalipsis, yo me lo estoy gozando, aleluya, dice Apocalipsis 7, 17, porque el cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará, a fuentes de aguas de vida, y Dios se jugará, toda lágrima, de los hordes, o sea, que este llanto, este pesal, estas situaciones, tienen un término, se van a acabar, alabados del Señor, y como dice nuestro pastor, es mejor pasar, por cosas difíciles ahora, que verdad, comparado con lo que vamos a pasar, cuando lleguemos a esas mansiones celestiales, que allá no habrá necesidad de luz, allí no va a haber tristeza, ni lloro, ni dolor, nada, es más, vamos a ser transformados, en un cuerpo glorioso, alabados del Señor, pero eso es una esperanza, una expectativa de vida, para ti, si le crees al Señor, alabados del Señor, gloriado, y nosotros estamos diciéndotelo, porque lo sentimos, porque lo sabemos, y sabemos que Dios es grande, porque hemos visto la mano, de nuestro Señor, en todas las situaciones, de nuestras vidas, hemos visto milagros, alabados del Señor, poderoso es el Señor, y no te vamos a decir, que no vas a pasar por situaciones, alabados del Señor, pero con Cristo, es diferente, alabados del Señor, porque nos da la fortaleza, nos da la paz, nos da el gozo, muchas veces, pregunta a Dios, pero y como es que esa gente, están pasando por una situación, tan grave, y tan difícil, yo los veo, riéndose, a más todavía, cuando alguien, pierde la vida, que es un siervo del Señor, usted ve en la funeraria, todo el mundo, gozoso, se predica la palabra, alabados del Señor, porque se sabe, para donde va esa alma, alabados del Señor, gloria a Dios, y dicen, pero esa gente, tan tan, murió alguien, un familiar, tan tan gozoso, seguro se llora, alabados del Señor, pero hay consuelo, de parte de nuestro Señor, y nos lleva a entender, que Él tiene el control, de todo, que para nosotros, verdad, la muerte, es ganancia en Cristo, ya sea que vivíamos, o que muramos, somos del Señor, aleluya, aleluya, poderoso Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y uno nos dice, que Dios es nuestro amparo, y fortaleza, poderoso Dios, nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones, es nuestro pronto auxilio, pronto, pronto, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y Él va a llegar, gloria al Jesús, en medio de todo lo que usted, está pasando, en medio de toda situación, en medio de todo dolor, gloria al Señor, aleluya, Él llega a tiempo, dale una oportunidad a ese Cristo, maravilloso en tu vida, para que tú veas la diferencia, con Cristo y sin Cristo, alabado sea el Señor, aleluya, Él es precioso, poderoso Dios, que espera para dar ese paso de fe, gloria, poderoso Dios, aleluya, antes que la puerta se cierre, yo tengo oportunidad, gloria a Dios, aleluya, como pasó con Noé, que cuando la puerta se cerró, nadie la puede abrir, aleluya, todos perecieron, sí Señor, excepto Noé y su familia, gloria a Jesús, aleluya, y nosotros no queremos que suceda eso, amén, en tu vida, gloria a Dios, tampoco nuestro Señor quiere que suceda eso, sí Señor, aleluya, gloria a Dios, Dios desea, gloria al Señor, aleluya, que vengas a Él, arrepentimiento, aleluya, porque Él te va a consolar, Él te va a fortalecer, Él te va a dar nueva fuerza cada día, gloria a Jesús, Él va a ser tu amparo, Él va a ser tu castillo, Él va a ser tu roca fuerte, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, que temer, gloria a Dios, a venir a Cristo, sí Señor, va a ser tu sanador, tu libertador, aleluya, todo lo bueno, aleluya, es nuestro Dios, aleluya, poderoso Dios, gloria a Dios, y pensar, ay, si yo voy a Cristo, el enemigo me va a estar dando y dando y dando, amado, es mejor entrar al cielo golpeado, que sobado para el infierno, no es que el Señor nos enseña, cómo devolverle los golpes al enemigo, aleluya, mucho ayuno, oración, doblando rodillas, ayunando, nosotros tenemos las almas para combatir, también el enemigo, aleluya, poderoso Dios, no es una almas que nosotros usamos, la oración, gloria a Jesús, la espada, gloria a Dios, del Espíritu, que es la palabra, gloria a Dios, porque el Señor mismo se la dijo a él, escrito está, si señor, tu Dios solo adorará, y a él solo servirá, gloria al Señor, ese aborzadorcito ya está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario, y le queda muy poco tiempo, por eso es que está lucido, haciendo de la suya por ahí, porque no quiere ir solo para allá, donde el Señor lo va a enviar, alabado sea el Señor, donde va a estar por miles de años, santo y poderoso, eres mi Dios, grande eres, gloria al Señor, todavía estás a tiempo, todavía la puerta está abierta, 6-5-4-7-3-0-0, gloria al Señor, 6-5-4-7-3-0-0, gloria a Jesús, aleluya, darte un regalo de vida en esta noche, para ti, para los tuyos, alabado sea el Señor, gloria a Dios, hay todavía esperanza, gloria a Dios, para aquellos, si señor, mientras haya vida y esperanza, lo triste es que luego se vaya la vida, porque ciertamente, venimos sin nada en este mundo, y nada vamos a sacar, hay personas que su Dios es el dinero, el poder, la fama, y tantas cosas efímeras, que no tienen valor, alabado sea el Señor, vemos tanta gente suicidándose, que tienen millones y miles de dinero, y están hueco y vacío, porque no tienen a Cristo en su noticia, alabado sea el Señor, porque no hay nadie, que le dé una palabra de vida, una palabra de salvación, una palabra de consolación, esa gente lamentablemente, lo que se le pegan a su alrededor, son pirañas, que lo que quieren es, sacarle todo lo que tienen, y después los abandonan, bendito sea el Señor, pero Cristo no te abandona jamás, bendito sea la gloria de Dios, Él es fiel y verdadero, sí Señor, aleluya, Él es nuestro mejor amigo, poderoso Dios, nuestro confidente, nuestro amado, gloria al Señor, nuestro todo, es el cual, usted puede confiar, gloria a Jesús, así que tenemos unas peticiones, aquí que vamos, a leerlo, a leer, para que, ahorita, orar, tenemos un anónimo, por salud y fortaleza, tenemos a Miriam, por familia, cobertura, por familia, Faulú Rivera, por peticiones especiales, tenemos a David Rodríguez, por matrimonio, por familia, se goza con el mensaje, amén, gloria a Jesús, Jessica de Ponce, por esposo que, está confinado, por sus hijos, gloria a Dios, tenemos a Aixia, una petición especial, por Juanita Pacheco, por salud de Aixia, gloria a Jesús, Raquel Ortiz, pide por salud, recuperación, por Ángel Pérez, y su hija, y le gusta el programa, que bueno, gloria al Señor, la gloria sea para el Señor, Maris, pide por familia, cobertura, petición especial, Felipe Pizarro, pide por sanidad, para su esposa, gloria a Jesús, por José, Juan, pide por José, Irán, y su esposa, Providencia, pide David, por salud, Mercedes, por salud de sobrina, María, por compañero, idóneo, por salud, para ella, y eso es todo, Manos Tomás. Aleluya, aquí tenemos a Ana, por dolor de estómago, por Jacqueline, salud y protección, Ana Ocasio, por salud, fortaleza, salvación de familia, y liberación, Anónima, por salud, por una prueba, que está pasando por hijo, Sandra, por una hija, que va a ser, intervenida por salud, y por Sandra, señora Cruz, por salud, por protección, Ruth, petición especial, por todos los niños, por nietos, que es paramédicos, Carmen Carolina, por salvación, de familia, sanidad, liberación, protección, Axel, por el hogar, la esposa, por un caso en el tribunal, porque Dios dirija a todos, alabado sea el Señor. Teodora, por salud de rodillas, por una amiga, que también, venga a los caminos del Señor, vamos a hablar. Padre bueno, Padre amado, poderoso, tú eres el Señor de los cielos, vamos ante tu presencia, Señor, usted sabe, cada una de las peticiones, Padre, que se han mencionado aquí, Padre, la mayoría por salud, Padre amado, por cobertura, Padre de la gloria, Jehová, te pedimos que tu mano de poder, sea ahora mismo, puesto sobre cada vida, Padre amado, por lo que creemos, Padre, que tu palabra ha sido enviada, mi Dios de los cielos, Padre, en medicina, para cada cuerpo, Padre amado, atamos, paralizamos, Señor, toda enfermedad, y Dios, echamos fuera, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, a cobertura total, Padre mío, sobre cada vida, en esta hora, porque lo creemos, Dios va a Dios Todopoderoso, y está hecho por tu palabra, en el nombre de Jesús, Amén y Amén, y recuerda que nuestro trabajo no es en vano, que el amor, no es en vano,